Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. De naranja para ustedes. Amén, mi bautí, cómo te amo. De verdad, cómo te amo. Qué cosas tan hermosas me mandas. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros en este subprograma. Como siempre, es un placer poder recibirlos aquí, que nos dejen entrar hasta sus casas. Gracias por esa confianza. Y bueno, como siempre, vamos a tratar un tema bastante interesante tenemos un caso primero de éxito. Ya sabe, las cuentas claras, las amistades largas. Y como queremos ser amigos de todos ustedes, pues entonces, aquí las cuentas. Ya sabe que para nosotros, para todo este equipo de producción, que seguramente está la cámara puesta ya en cabina, ¿verdad? Todo en orden y todo, para ver que están allá todos. Presumirles aparte del equipo de producción. Pues nuestra manera de retribuirle esta gran confianza es simplemente decirle cómo ha sido el seguimiento de nuestros casos. Pues el pasado 13 de marzo apenas, en nuestro programa Quiero Seguir Viviendo, conocimos a María Fernanda, ¿se acuerda? Bueno, ella necesitaba una silla de ruedas especial. Recuerda también que se la conseguimos. Vamos a recordarlo, ¿no? Gracias. A usted. Yo agradezco por escuchar mi historia. En la primera temporada, conocimos la historia de María Fernanda. Ella nació con la espina bífida. Los doctores le decían que tenía únicamente siete días de vida. Pero hoy, esta mujer tiene 32 años. Y quiere seguir viviendo. Yo amo la vida, a pesar de cómo la vivo, pero... Trato de estar más contenta que triste. Recuerdo que cuando nos visitó en el programa, me dijo... Sé que estoy en el lugar indicado, con la persona correcta. En ese instante, la verdad es que corría a abrazarla. Y así fue como surgió la ayuda para esta mujer que ama la vida. La empresa de silla de ruedas Gamo le regaló a María Fernanda una silla hecha especialmente para ella. Gracias de corazón. Y recuerda que cuando prometo algo, lo cumplo. Me emociono de que toque la puerta correcta. ¡Ay, pues ya tiene su silla! Ya vamos avanzando en estos temas y demás. Y vamos a presentar otra historia. ¿Ha pasado de pronto que sospechan que su pareja los engaña y de pronto salen de control, pero no resulta cierto? ¿O quizás sí? Bueno, ¿qué pasa entonces cuando crees que la persona con la que te es infiel está dentro de tu misma casa? Los problemas se pueden hacer aún mucho más grandes de los que ya están. Nuestro tema de hoy es sospecho que mi esposo me engaña con mi concuña. Y es el caso de Amelia, quien asegura que su esposo se preocupa más por su cuñada que por ella. A ver la historia. Amelia, gracias por estar aquí. Ay, mi vida, tanto es así lo que traes ahí atrapado. Demasiado. Ay, Amelia, a ver, vamos ahorita a platicar, ¿sí? Y lo que sí te puedo prometer algo. No por algo fuiste invitada a este foro. Cuando las personas deciden compartirnos sus historias, nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos para ver cómo los vamos a resolver. ¿Te parece? Sí. Estás enamorada. Y decepcionada. No. Enojada, triste, demasiado. Oye, ¿alguna vez has ido a terapia? A un grupo. ¿Y vas? De cuarto y quinto paso. Pero una terapia personalizada para ti solita, ¿no? Mira, voltea a tu derecha. Ahí está la guapa Irene Moreno, nuestra especialista de esta tarde. Y también tenemos a Mario Herrera, nuestro abogado, para ver qué podemos hacer. Pero fíjate, tú estás por graduarte, ¿no? Sí. De abogado. En agosto. En agosto, sí, por concluir la licenciatura en derecho. Y todo esto, fíjense nada más cómo capitalizó Amelia, público. De esta historia tenemos que aprender todos. En algún momento, Amelia, quien viene del estado de Guanajuato, si mal no recuerdo, fue, pues, humillada. Sí le vamos a poner la palabra humillación. Porque le dijeron, ay, tú de ese pueblo rascuacho no sirves nada para nada. Y dijo, ¿qué? Les voy a demostrar que sí. Y estudió, por supuesto, tomó la carrera, ¿verdad? De leyes. Soy derecho. ¿Qué lindo? Entonces, mujer, pues, yo ya no te entendí. La verdad. He recibido demasiadas humillaciones. ¿Te las has creído? Me las han hecho sentir. Me dijeron cuando llegué que era una india. ¿Y lo eres? Bueno, indios somos todos, ¿eh? Mezclados, pero lo somos. O sea, no somos ni siquiera puros, ¿no? Que sería un gran orgullo, pero somos una mezcla. Todos. Yo lo sé. Pero para ti es un insulto. Mucho orgullo. El decirme cosas, el decirme que me van a jalar mi trenza porque tenía mi cabello largo. ¿Qué le iba si te lo cortaste? Me lo había cortado de chiquita. Para que él me dijeron cosas. El decirme que era una alfabeta. El decirme que yo me casé hace cuatro años con Javier creyendo que iba a ser feliz. ¿Y no eres feliz? No, no soy feliz con él. Ese es el punto. Ahí es donde yo sí me freno y quiero tomar toda esta historia. ¿Te parece? Tú respira profundo. Estás en casa. Estás con los mejores, en verdad. Y queremos ayudarte, ¿va? Muchas gracias. A ver, vienes de Guanajuato. ¿De qué? Hace cuatro años. ¿De un pueblo? Ajá, ¿cómo se llama? Se llama Purísima del Rincón. Ajá, y tú vienes también de una infancia dura. Muy difícil, dura. Sí, ¿qué pasó? Pasé una infancia muy dura. A mis seis años mi papá me manunció. ¿A los cuántos años? Seis años. ¿Lo denunciaste, se lo contaste a tu mamá? Estaba muy pequeña. No le pude decir a mi mamá, yo tenía miedo. Mi papá me amenazó. ¿Tu mamá no te creyó? ¿O sí se lo dijiste? Mi mamá se enteró hasta que llegué a Guanajuato, muchos años después. ¿Te creyó? Me regañó. ¿Por qué? Porque dijo que no se lo había platicado. Claro. ¿Cómo le iba a platicar? Si mi mamá siempre estaba ocupada, trabajando. En dos minutos. Mira, las mamás estamos siempre ocupadas, muchas, la gran mayoría. Pero para los hijos siempre traemos los oídos puestísimos y más una situación así. En aquellos entonces yo le tenía mucho miedo a mamá. Yo me quedé callada por muchísimos años, pero el único que le platiqué fue el que fue mi primer novio. Le platiqué lo que me había sucedido. Él, en lugar de darle pesar por lo que yo le estaba platicando, se aprovechó de la situación, tiempo después, me ofreció tener relaciones sexuales y accedí. Decía que nadie me iba a aceptar porque yo no era virgen. ¿Él te decía eso a ti? Yo no me decía eso. Yo sentía muy feo porque yo no, yo sí era virgen, yo sí era virgen, o sea, porque había sido tocada, pero no penetraba, no había sufrido una violación. Pero se la creíste. Porque yo no sabía lo que era la virginidad. Yo estaba muy chica, hace muchos años, yo no sabía lo que era la virginidad. ¿Qué cosa? Yo no sabía, nadie me hablaba de eso. ¿Cuántos años tenías entonces? Yo tenía 15 años, pero nunca platicaba con mamá. Y es que aparte la mentalidad de pronto de las personas que venimos del interior de la república es totalmente distinta. Ahorita ya están como más despiertitos, pero sí, yo a los 15 años de verdad, o sea, vaya, jugaba con muñecas. Yo no jugaba con muñecas, yo jugaba con todo lo que me encontraba a mi paso porque no tenía muñecas, nunca tuve un regalo de una muñeca. Bueno, muñeques es un decir, vaya, una muñeca tenía yo. Una solita, pero con las de mis amiguitas también. Bueno, ¿y después qué pasa? A los 15 años. A los 15 años me embarazo. Yo la verdad, a ser sincera, yo sí deseaba embarazarme. Amo a esa niña, esa hija que ya es grande. ¿Cuántos años tiene? Ahorita tiene 34 años. ¿Y tienes una buena relación con ella? Claro que sí, una magnífica relación con ella. Ajá, ¿y? Sí, pero en aquel entonces, pues yo me embarazo. Recuerdo que mi mamá, cuando yo fui al seguro por mí, yo tenía a mi niña, subí al taxi en mis brazos y mi mamá me dijo, ahora sí, mi hija, ya eres madre. Esa niña te va a hacer pagar lo que tú me hiciste a mí. Y yo sentí muy feo porque fue como una amenaza, sí. Fue como una amenaza de mi madre hacia mí, de que ella iba a salir embarazada, como yo salía a los 15. Y yo le dije, no, mamá, no. Y yo le dije, no, madre, porque yo a mi niña sí le voy a dar mucho amor y muchos consejos. Yo no la voy a dejar. O sea que tu mamá no te dio ni amor ni consejos. En aquel entonces, no, nunca me escuchó. Qué importantes son las palabras, ¿no? Y las pláticas que sostenemos con nuestros padres. Para decirle nada. Amelia, tú de pronto, a los cuántos años conoces a Javier, porque Javier es tu esposo. Te casaste con él, ya no pudiste procrear hijos con él, pero te casaste con él. ¿Estás enamorada de él? Yo siento que sí. Y decepcionada también. Pero a la vez estoy muy decepcionada. Demasiado decepcionada. Déjame hacer una pausa y regresamos para que nos cuentes por qué. Porque obviamente queremos ayudarte a solucionar esta bronca que traen, que tú sospechas, que tu concuña se está metiendo en tu relación. O ya se metió. Voy a la pausa y regreso. Porque también aquí está Javier, el esposo de Amelia, quien nos tendrá que decir si eso se trata de un malentendido o si realmente las sospechas de Amelia son infundadas. Son fundadas o infundadas. Regreso después de la pausa. Código QR, no se vayan. ¿Es correcto que un hombre le ponga mayor atención a su cuñada que a su propia esposa? No. ¿Por qué? Porque realmente con quien te estás casando es con tu... Es ahora sí con tu pareja en turno, ¿no? No con tu cuñada. No. ¿Por qué? Porque la esposa es la principal. No, no es correcto. ¿Por qué? Porque ahí dudarías algo de que anduviera tu esposo con la cuñada que le gusta. Siento que es fundamental que le ponga más atención a tu esposa y no a tu cuñada porque ella es como un tercer punto. Tercer punto, dicen. Qué interesante los sondeos, ¿verdad? Checaste cómo dijo, es que es la más importante. No, es la importante, punto, se acabó, ¿no? No es que los demás carezcan de importancia, pero la esposa es la esposa y hay que tenerle respeto, ¿cierto? Ahora, tú sospechas que tu marido sostiene relaciones con tu cuñada, pero sospechas, no has visto absolutamente nada. No, no he visto nada para creer eso, pero la prioridad que le da a ella me hace pensar eso. Por ejemplo, ¿qué prioridad? Además de la comida que nos compartiste durante la pausa comercial, nos compartió Amelia que ella, pues, amorosamente hace comida para recibir a su esposo y que en lugar de llegar a comer contigo, llega directo con tu cuñada. Digo, con tu cuña, perdón, sí, perdón, con cuña. Hace muchos años, pues, ella dio a luz a una bebé y él fue el que le pagó el parto, ¿sí? Ellos no tienen dinero, no tenían con qué solventar el gas. Él fue por ella al hospital donde nació la bebé, no fue su mamá, no fue su suegra, no fue su esposo, fue mi esposo. ¿Cómo? ¿Su esposo no? No. O sea, el esposo de tu cuña es el hermano de tu esposo. ¿Y cómo no fue? Porque tenía que trabajar y no le daban permiso en el trabajo. ¿Pero y por qué fue tu marido? Porque dice que nada más él estaba disponible para ir y él fue por ella cuando ella dio a luz. Incluso dice que cuando iban bajando por el elevador, dice que se le quedaron viendo porque él estaba mucho más viejo que ella. Ella estaba joven, tenía 18 años cuando dio a luz a su hija, que creían que era su niña, su bebé. Y le dijo, no cree que esto está muy viejo para ella, dijo, ella es mi cuñada. Es algo ilógico. Entonces toda la atención que le ha dado siempre a ella, a las niñas, o sea, ya está una, ya es grande, esa hija, siempre él iba hasta por ella. La escuela, o sea, la escuela, la llevaba, iba a la secundaria. O sea, la hermana no se hace cargo de nada. O sea, él nada más da el gasto, ¿sí? Pero... ¿Pero y por qué da el gasto? O sea, el esposo da el gasto, pero... Ah, el esposo. Mi esposo, o sea, él que ayudaba en gastos, incluso cuando ellos se casaron dicen que le regaló la cama a ellos. O sea, él siempre ha estado bien atento al hermano y a ella, o sea, a todos, a los sobrinos. Entonces a mí mi sospecha es porque ella, desde que yo llegué, desde que yo llegué de Guanajuato, ella me lo pelea. Cuando yo me casé. ¿Cómo que te lo pelea? ¿Te pelea tu marido? Sí, o sea, ella dice que yo... Pero si tiene el suyo. Es lo que yo le digo. O sea, digo, tú pelea tu marido, no pelees el mío. A ver, o sea... Ella dice que tú le quitaste... A su cuñado. O sea, que yo se lo quitaste... ¿A tu marido? Sí, dice, es que tú nos quitaste... O sea, mi cuñado ya se lo quitaste a su hermano. O sea, que yo se lo quité. O sea, que el momento que yo llego, mi esposo ya no convive igual con ellos. Pero no es que se lo quitó a ella y a Juliana. Se lo quité a toda la familia, o sea, se los quité. Le digo, es que cómo quieres... Ah, ¿como celosa? Como celosa a ella, porque él ya tenía la atención nada más hacia mí. ¿Y ella le dio mucho coraje? Lógico, eso es lógico. En cualquier matrimonio, cuando se casan, donde quiera sea hombre, sea mujer, cambia la actitud. Ya no va la hija o el hijo, igual con la mamá, con los hermanos, ya no conviven todo el día. Pues no tanto ahora. Porque ya está la esposa. Ahora, yo te pregunto, Amelia, también lo más común cuando se casan las personas, ¿verdad?, es que vivan aparte. Porque ustedes viven en el mismo lugar. En la misma casa, vivimos en la planta de abajo y arriba. Exacto, en la planta de arriba viven la concuña con el cuñado y en la planta de abajo vives, Javier, y tú. ¿Y por qué? Porque él no quiere salirse. Él dijo, yo a mí no me voy a completar para pagar una renta y nos vamos a quedar a vivir aquí. ¿Quién no quiere salirse? Mi esposo, mi esposo Javier. No quiere salirse. Es que, a ver, no se completa para pagar una renta, pero sí se completa para solventarle gastos al hermano que no son obligación de tu esposo. Ajá. Está como raro esto. Pues sí. Está raro, pero pudiera solamente. Duramos un año ahí y nos salimos a vivir, aparte. Pero regresamos, porque él tenía una camioneta que se la robaron y después compró una camioneta de agencia y ya no le completó para pagar la renta y la camioneta. Entonces nos regresamos otra vez a esa casa. Yo había ido a ver a mi familia a Guanajuato y cuando yo estaba allá, él cambió todos los muebles a la casa de ellos otra vez. Y me tuve que regresar, no me quedé otra, porque todos los muebles son míos. O sea, ¿cuánto tiempo vivieron entonces independientes ustedes? Un año. ¿Y qué pasó durante ese año? ¿Ustedes se llevaban bien? Estábamos bien. ¿La relación mejoró? Incluso cuando cumplimos el año de casados y se está un convivio, yo quería festejar para que vieran que estábamos bien. Y en esa fiesta me trataron mal, me insultaron. ¿Quién? Esa cuña. Juliana. Ajá, con cuña, esa con cuña. O sea, ella siempre jala la atención de él, hace la forma en que él ni me hable. Siempre hace eso. A ver, pues yo espero que sí me hable a mí, ¿verdad? A ver, Juliana. Adelante. Amelia se la pasa diciendo e inventando que mi cuñado y yo tenemos una relación, y eso no es cierto. Lo único que está logrando ella es separar a la familia. La verdad yo no entiendo por qué mi cuñado se tenía que casar con una pueblerina, que ni siquiera le puede dar hijos. Él merecía algo muchísimo mejor. Estoy muy molesta. Como familia éramos muy unidos. Desde que mi cuñado se casó con Amelia, ella lo ha alejado de todos nosotros. ¿Cómo estás, Juliana? Mal, Rocío. ¿Por qué? Porque mi concuña siempre ha pensado que yo tengo algo que ver con mi cuñado y no es así. Pero, ¿le han echado ganitas como para que eso se diga o no? Pues yo no sé si ella no entiende el significado familia, núcleo, o sea, convivencia bien. No lo sé. Ella siempre ha dicho que yo tengo algo que ver con mi cuñado, que además de todo, es mi compadre. Cuando nace mi hija, no me puedo llevar mi esposo porque él estaba trabajando. No había nadie que me pudiera llevar a acompañarte. Oye, pero pides el día, ¿no? Digo, nació su hijo, no nació el hijo del vecino. No se lo dieron. Y ella empieza a hacerse fantasmas porque yo no tengo absolutamente nada que ver con él. Nada que ver con él. ¿Se lleva nada más bien? Sí, muy bien. Yo tengo 17 años en esa casa. Sí. Ella llega hace cuatro años y como que no encajó. ¿Y por qué no encajó? ¿No encajó o no la dejan encajar? A ver, ¿tú tienes alguna profesión? No. Ninguna. ¿Y por qué le dicen alfabetas y ella se va a recibir de abogado? Porque cuando ella llegó aquí, empezó ella a hacer todo una... Empezó a hacer problemas tras problemas tras problemas. Mismos que venían derivados al pensar que yo no... Yo no hice problemas. ¿Fue cuando se agarraron a golpes o no? No, no fue con ella, fue con mi cuñado. Fue con mi esposo. ¿Pero quién? Es que mi cuñado... ¿Quién se agarró a golpes con quién? Con mi cuñado. Yo le metí un golpe a él, pero porque él me insultó a mí. ¿Es una salvaje? ¿Con un hombre? Sí. Digo, ni con una mujer, pero con un hombre. Lo que pasa es que me insultó demasiado. Era el cumpleaños de mi suegro. Ajá. Era el cumpleaños de mi suegro. Me invitaron a la fiesta, o sea, yo tenía que ir a llevar el pastel porque en esta ocasión mi esposo no estaba. Me dijo, te encargo que lleves el pastel. Yo llevé el pastel. Desde el momento que yo voy llegando, mi cuñado me estaba diciendo a qué horas de llegar con el pastel y me decía cosas. Y yo dije, lo voy a ignorar, está borracho. ¿Su esposo? O sea, tu cuñado o su esposo. Entonces yo traté de ignorarlo. Dije, mejor lo ignoro. Entonces yo llegué tarde, llegué como a las nueve de la noche y me dice un cuñado, dice, ¿por qué llegaste tan tarde? Le dije, es que llegué tarde porque estaba haciendo un trabajo de una entregable de la universidad. Le dije yo, por eso llegué tarde. Pero tú también, ¿para qué le das explicaciones? Pues yo le estaba platicando a otra persona, no a él. Pero no es tu vida. O sea, yo creo que hay una cosa que se llama privacidad, ¿no? Y tenemos el derecho a tenerla. O sea, yo no me la paso dándole explicaciones a nadie, la verdad. Lo que pasa es que ellos esperaban que yo llegara con el pastel temprano y yo llegué tarde. Es una salvaje, tal cual empezaron a decirle de... No es así. Ella sueltó el primer golpe. O sea, si yo veo que una persona está alcoholizada, ni estudiando, ni yéndose a curso, ni todo lo que iba a hacer, le ha dado para que ella... Eso es una salvaje. A raíz de eso, mi suegro ya no quiso que hiciéramos reuniones en esa casa. No, pues ni yo querría. Lógicamente la señora... Pero permíteme, ¿por qué es lo que es lo que es siempre en el arroz? A ver, toda la vida. A ver, espérate un tantito. ¿Por qué dices que soltaste el primer golpe? En ese momento, sí. Dame chance, voy a una pausa rapidísima para no interrumpirte y no quedarnos así como que yo los voy a cortar, ¿verdad? Y nada. Voy a la pausa, regreso para saber por qué Amelia le tira el primer puñetazo al cuñado, que es el esposo de Juliana, que aparentemente es la que dice que anda con el esposo. Regreso después de la pausa y también le tengo a Javier, obviamente, que es el esposo de Amelia. Y pues le vamos a preguntar qué relación tiene con Juliana o por qué se sospecha que ellos sostienen una relación más allá de lo familiar. Son cuñados, exactamente, ¿no? Sí, son cuñados. Regreso después de la pausa, acuérdense, código QR, ahí está, para que se pongan en contacto con nosotros. Primera vez que me gana Andrés Tobar en el código QR, yo regreso. ¿Cómo reaccionarías si tu esposo prefiere comer en casa de tu concuña y no lo que tú le preparas? ¿Enojada? No me importaría. No me parecería porque, por eso hago yo de comer para él y para mi familia y esa parte no me gustaría que pasara. En un inicio me sacaría de onda porque realmente la que se está esforzando en ese momento sería ella. Entonces, desde mi perspectiva, pues estaría mal. ¿Qué opinión tienes acerca de que tu marido llegara a comer, no precisamente a tu casa, si no con Amelia? Yo pienso que si estuviéramos en la misma situación, yo entendería que mi concuña tiene muchos más años aquí y era la que atendía a mi esposo antes de que se casara conmigo. Sí, antes, pero ya no, porque ya tiene mujer. Yo no sé qué tipo de problemas tengan ellos a puerta cerrada, no lo sé. Y tampoco me importa, Rocío. Pero, ¿qué pensarías tú si toda la vida te están acusando de algo que no has hecho, que no piensas hacer? Pues demuestro que no es cierto. Bueno, pero ¿cómo quieres que yo le pueda demostrar a Amelia que yo no tengo nada que ver con él? Ya le he hablado bien, ya le he hablado mal, ya le he dicho que no. Si ella piensa o tiene alguna prueba de que yo ando con mi cuñado, que me la enseñe. A ver. Yo no tengo la culpa de que él prefiera subir a ver a mi esposo y que estemos cenando. Si tú llegas a mi casa, que es tu casa, y yo estoy cenando, creo que lo mando el hijo es, oye, Rocío, siéntate, te sirvo y cena. Si él llega primero a ver a mi marido, no es culpa mía. Oye, no, pero a ver, ok, sí, te la compro. Rocío, ¿en algunas ocasiones? Espérame tantito, espérame tantito. Que hay de cierto que, pues obviamente tú vives arriba y ella vive abajo. Claro. Pero que de repente andas paseándote en shortcitos de esos cacheteros y top. Yo no me pongo top, yo traigo ropa normal a lo mejor un short. Y busas escotadas enseñando el busto. Es que para ella enseñar el busto es a lo mejor traer un escote así. Yo estoy haciendo mi quehacer en mi casa arriba, pero no bajas. Sin embargo, en algunos convivios. Yo no bajo, ella dice que no te andas ahí paseando para que te vean, no. Claro que no. Sí, eso sí, sí lo hace. Cuando anda lavando abajo, así anda. Si yo lavo, o sea, yo no tengo la... Ella como siente en su casa, pues sí lo hace, pero sí lo tiene que tener respeto porque está... Es que las dos están en su casa. O sea, yo no tengo la... Sin embargo, yo no ando de cholecito y enseñando busto para que mi cuñado me vea. O sea, no, yo no ando así. Talón, ese es problema tuyo. ¿Tú de dónde eres? ¿De aquí? Yo de aquí. Sí, claro. Yo pensé que venías... No, es que algunas personas que somos de Tierra Caliente sí acostumbramos como, digo, cuando andar como más ligeras de ropa, cuando menos cómodas, ¿no? Y usan short así como, digo, como cualquier cosa. Yo ando cómoda en mi casa. Ajá. Y si ella en algún convivio piensa que yo le estoy enseñando el busto, no es el único cuñado que yo tengo. Sí, entonces... Ah, o sea, que te invitas a todos. Claro. O sea, tú eres igual con todos. Claro. O sea, yo soy la que prácticamente lleva la casa ahí. Todos los otros con cuños, o sea, no se lleve igual. Nada más con lo mío, porque como el mío es el mayor, o sea, él se sentía como que él es el padre de todos sus hermanos, o sea, se sentía. A ver, entonces yo creo que es un problema de percepción y además, como que yo siento que Javier se tomó ese rol, o sea... El papel del padre, como si fuera papá. El padre es el hermano, él es el hermano que tenía que hacer su vida algún día, tenía que casarse, entonces el momento de casarse cambia la actitud de soltero a casado. Claro que tiene que cambiar. Yo creo que soltero, casado, pues el mayor es el mayor. Yo digo, hoy tengo una hermana mayor que es una belleza, Gilberto, pero pues nunca le hemos ni cargado la mano, ni nada, al contrario, yo, el papi es mi ejemplo. Y por eso siempre me han dicho que yo quiero separar la familia porque quiero que esté conmigo, o sea, ¿cómo? Si llega y se mete a veces hasta las 12 de la noche, llega a las 9 de la noche, yo con la cena, mi esposo, lo espero con la cena hecha, siempre. ¿Y se va de largo? Sí, se va de largo y ya, la tiki plática se escucha y digo, híjole, nada más pasa y me abre la ventana para que me ayude en mis cuartos. Juliana, por ejemplo, como mujeres te lo digo, y obviamente con la mejor intención de que esto se resuelva, por Dios, si tanto está Javier metido en tu casa y quién sabe qué, no de repente tú también, digo, si fuera al revés, por favor, Amelia, por favor, por favor, ya se lo pregunté, dice que no, pero no tú le podías echar la manita así como diciendo, oye, pues tu mujer también luego está pensando mal y... Yo ya hablé con mi esposo y se lo hizo saber porque ya habíamos tenido, ya hemos tenido mil discusiones ella y yo, ¿sí? Y desafortunadamente siempre es en las reuniones que estamos todas las... Ella los empieza, no soy yo. Pero ¿cómo no vas a empezar? Pero tú respondes. Yo respondo en el aspecto, pero no con agresiones ni nada, solamente una vez te he agredido. Ella siempre me pelea porque dice que mi esposo cambió de actitud, es que ya no conviven igual y que yo se los quito. A ver, Amelia, está aquí Juliana. Pero sí, ella está. Está aquí Juliana. Y Juliana, pues aquí tienes a Amelia, yo estoy aquí en medio, ¿correcto? Pero conste, la intención es que ustedes de verdad lleguen a un acuerdo, si es que piensan vivir en la misma casa, una arriba, una abajo, lo que sea. Yo lo que quiero decir es irme de ahí. ¿Qué te molesta de Juliana? Díselo aquí, está enfrentito. A mí me molesta eso, Juliana, que tú siempre dices que yo les quité a mi esposo, que se lo quité a tu marido. No, no, ¿cómo quitaste? Que él hasta lloraba por mi esposo, o sea, el hermano por el hermano, que porque ya no convivían igual. Igual, lógico que mi esposo al casarse, pues ya llegaba conmigo, yo lo trataba bien, la casa recogida, la comida hecha. Pero sí le has dicho eso. Es normal que llegara conmigo. Lo que yo le he dicho es que, imagínate Rocío. A ver, o sea, tú sabes que... Yo le decía a mi esposo, ¿y qué? ¿Por qué ya no subes a saludar a tu hermano? Yo misma le decía, decía, ya están dormidos. Él a veces quería subir y decía, ya están dormidos, porque él llegaba tarde de su trabajo. Llegaba hasta a veces, llegó a llegar a las 10 de la noche. No podía subir porque tú siempre estás molestando. Pero yo no le he prohibido, jamás le he dicho que le salen. No subas, no vayas. No le he prohibido, no, nunca le he prohibido. Yo jamás se lo he prohibido, o sea, permítenme. Nunca se lo he prohibido, de verdad, Rocío, jamás se lo he prohibido. O sea, simple y sencillamente, una persona que siempre está molesta y molesta, ¿qué andas con ella? ¿Qué es? O sea, si la señora que yo bajo en japonés, claro que sí, porque me lo has acusado, con todo el mundo, hasta con los vecinos, les has dicho que yo, por supuesto que toda la gente ha dicho, yo no tengo la culpa de que tú no te sientas una mujer para decir, puedo retener a mi marido, porque es lo que tú te vas a entender a todo el mundo. Decirle que no vaya contigo, en tu puerta, en tu casa, le tengo que ponerme ahí para que llegue conmigo a puesta. A ver, don Javier, venganse para acá, por favor, adelante. Busqué el amor durante tanto tiempo, hasta que apareció en mi vida a Amelia, y he creído firmemente que ella es el amor de mi vida. Mi familia siempre ha sido lo primero en mi vida. No he dado motivos para que ella dude absolutamente de todo lo que yo puedo hacer. Ay, don Javier, ¿cómo se lo pelean, oiga? Ay, Rocío, ¿qué te digo? Estoy en shock, estoy un poco conflictuado, porque esto no ha pasado antes. Oiga, y además de en shock y conflictuado, ¿está enamorado? Yo pienso que sí. Usted piensa que sí, ¿y de quién está enamorado después de la pausa comercial? ¿Está enamorado y además quiere seguir casado? Ahorita lo hablamos porque venimos a solucionar. ¿Les parece? Sí. ¿Pusiste una cara, Juliana? Sí. Voy a la pausa. Vamos a la pausita y miren. No, bueno, hoy sí. ¿Qué haría si tu hermano tiene un pleito con tu esposa e incluso terminan a golpes? Y le daría primero el, como mi esposa, pues lleva el rol principal y pues sí, sí, hablaría con mi hermano. Pues defender a la esposa, separarlos. Trataría de solucionarlo y de saber por qué están peleando. No me meto, soy neutral, no me meto. Pues por obviedad tendría que defender a mi esposa, aunque sea de mi sangre, mi propio hermano. Pues en la que estoy ya el cuidado sería de ella. Qué difícil, mejor no se peleen. O sea, imagínate que te den a escoger que si la esposa, que si el hermano, que si quién sé qué. Por Dios santo, tan bonito que es la familia, ¿no? ¿Está enamorado? Estoy en ese momento como indeciso, desde muy pequeño, de que estoy enamorado. No lo sé todavía bien si realmente la quiero y quiero seguir con ella. Yo no hablé de querer, yo hablé de amar. Yo quiero un chorro de gente. Yo la quiero. No la ama. Jamás me ha amado. ¿Y por qué se casó? Me engañó. ¿Me engañó? ¿Me engañó? O sea, me hiciste creer que estabas enamorado de mí. Y yo sí me enamoré de ti. Pero yo estaba enamorado de ti. Estuve enamorado de ti un tiempo. Yo me casé ilusionada contigo pensando que tú me ibas a hacer feliz. Y yo nunca pensé que iba a pasar todo esto. Todo el tiempo han sido reclamos, Rocío. Todo el tiempo han sido reclamos. Es que desde que yo llegué. Desde que yo llegué. En un desasosiego completamente. Rocío, cuando yo llegué, llegué al mes. Al mes nos casamos. Yo llego en marzo y en abril nos casamos. Él estaba de nervios, enojado. Pero ¿cuánto tuvieron de relación de novios? O sea, ¿cuánto tiempo se trataron? Nos conocimos por una página. Nos conocimos por una página. Mi colega no la quiso al tal grado que hizo un fiestononon. Tremendísimo. Yo sé que fue precioso. Me trajo con toda mi mudanza, con todos mis muebles, para él poder hacer una fiesta en grande. Dijo, para poder hacer la fiesta en grande, yo necesito que tú, o sea, traerme los muebles, o sea, cooperes con todos tus muebles, porque yo ya los tenía. Yo no los iba a dejar ahí. Entonces yo lo que hice, dije, sí, está bien. Y él se llevó a su hermano y cargaron todos los muebles. Y no vinimos aquí a México. O sea, hasta ahí se llevaban todos bien. Sí, todos. Porque realmente yo quería ser una familia. Realmente quería formar una familia. Mi concuña y mi cuñado fueron a conocer donde yo vivía. Fueron a conocer donde yo vivía. Y se quedaron dos noches. Sí, fueron allá y yo les dejé mi reclamar. La actitud, Rocío. Tenía la duda de ver dónde era la mujer. Espérame, pero ustedes se llevaban bien antes. Sí. Tú fuiste a su casa. Fue, fue. Y ya ella empezó a sus niñas y mi nieta. Fantasmo. Oro con trancheta. Lo que pasa es que lo que no es tanto, no estoy segura de qué anden. No, pero me ha hecho pensar a eso. Él ya me ha hecho pensar eso. Y él, él porque le ha dado prioridad en todo a ella. O sea, van a alguna parte. A ver, ahorita la voy. Y la camioneta mejor se sube ella y su familia. Y a mí me deja. Una vez me dijo que no cabía en la camioneta. ¿Es en serio? No. Sentí tan feo. Sí dijiste que yo no cabía. Me dejaste y dijiste, no cabes. ¿Cómo fue? Siempre ha dado la prioridad de ella. ¿Cómo fue? O sea, nadie la dejó abajo de la camioneta. Nadie quiere ir con ella. Y ya después. Porque siempre peleé. Íbamos todos. Es mentira. Ella lo está inventando. Realmente, Rocío. Y yo decidí que no se subiera en la camioneta porque iban las niñas. Y lo que no quería era que hubiera un conflicto mayor. Y le dije, mejor te quedas y luego vengo por ti. No, pero tampoco, ¿no? O sea, es que yo soy la esposa. No, Javier, pero es su esposa. ¿Sabes qué me dice? Me dice, cuando le digo, llévame a algún lugar, a cualquier parte. Y me dice, que no hay rutas para allá. Que no está el metro. Y yo ando así. Yo aquí conocí México yo sola. Porque él no me llevaba a todos los lugares, a ninguna parte. Y yo solita, investiga, ve el mapa para que sepas cómo llega. ¿Qué sentía yo? Tenía antes una camioneta más viejita. Y él no me llevaba a ninguna parte. Mejor prestaba la camioneta a su hermano para que llevara a su hermano. Fueron solamente dos ocasiones. Pero a mí no. A ver, Javier. Javier, ¿tiene algún interés en su cuñada? No, nunca. Jamás. Yo tengo cinco hermanos hombres. Cinco hermanos hombres. Mi hermano, el más pequeño, es el esposo. Víctor es el esposo de ella. Sí, 35 tiene. Sí, entonces... Que a mí me habían dicho que no hacía nada. Y me dijo Juliana que sí hace, ¿no? Sí, sí trabaja. Sí, yo la he visto como mi hermanita pequeña desde que llegó a la casa. Y he ayudado mucho a mi familia. Desde que tengo uso de razón he trabajado. O sea, todo el tiempo ha sido trabajo con trabajo. Oiga, pero y por ejemplo, es que se me hace como que de verdad están dando de qué hablar y a lo tonto, digo yo. Porque, por ejemplo, si Amelia todavía sigue casado con ella. Sí, seguimos casados. Es mi esposa. La quiero o no la quiero. Yo es algo que ustedes tienen que hablar y no sé si van a seguir o no van a seguir o le podemos poner remedio a esta situación que depende de ustedes. Pero si ella lo está esperando para cenar, ¿por qué le deja el plato ahí servido? Antes no sucedía esto. ¿Antes hace cuánto? Un año más o menos. Después de que regresen. Un año para acá se ha deteriorado la relación. Se ha deteriorado, sí. Pero usted no se ha sentado con Amelia y le ha dicho, oye Amelia, yo creo que... Es mentira, Rocío. Sí, he platicado contigo. ¿Por qué mejor no se pregunta la señora? Cuando yo... ¿Qué está haciendo mal, Rocío? He platicado con ella, te he explicado la realidad de todo el asunto. Sí me ha platicado que ama su familia. Y prefiero mejor ir a cenar con mi hermano y con mi cuñada a llegar a su familia. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Sí lo entiendo, simplemente tú quieres en el momento que te cates tu prioridad es tu esposa. Ella piensa que la hija mayor, Valeria, es hija mía. ¿Cómo? Y es mi hija, eso es lo que ella... ¿Tú crees que la mayor es hija de Javier? He llegado a pensar eso. ¿Y por qué? Porque llevarla siempre a la primaria y luego todos los días, y luego a la secundaria todos los días, él, en lugar del papá o en lugar de ella. Yo los apoyo, siempre puedo llevar a mis hermanos. Es raro que un tío siempre lleve a la sobrina, o sea, en donde yo nunca había visto eso. Yo no encuentro la rareza en eso. Todas esas cosas, actitudes me han hecho pensar. Yo un día le dije, bueno, es tu hija, dime a lo mejor cuándo era novio. Dime, sabe, me da. Tú te ves que... Trátate, porque si está en la que le han dicho que déjame ver, porque no le puede dar hijos. Mi ambición más grande en el mundo era tener un hijo. No, yo le hice otra pregunta. Y quisiera haber podido tenerlo con ella, pero... Yo le dije que no podía tener hijos ya, yo ya tengo tres. Javier, por favor, tantito, dime, dependientemente que tengas 25, 3, media docena, lo que sea. Si usted decidió casarse con Amelia hace cuatro años, pues ya tenían cierta edad los dos. Y supongo que eso de los hijos se habla antes, no a la mera hora, ¿verdad? Usted ya sabía que ella no quería tener más hijos, o yo no sé a qué arreglo llegaron, o dijeron que sí. No, no quedamos en ningún arreglo, esa es la realidad. Y entonces, como yo no tengo hijo, las hijas, porque viven en la misma casa, las veo como si fueran mis hijas. Y a ella la he visto siempre como mi hermanita, porque su esposo es... Con cuña, ¿cuál es? O sea, yo creo que de verdad ella está mal, yo creo que necesita terapia, alguna cosa, porque a mí jamás me va a comprobar nada, porque no tengo nada que ver con él. Es que no hay nada, entre ella y yo no hay absolutamente nada. Y se molesta porque yo creo que su molestia mayor es ver que no hay nada, y que ella solita se hace fantasmas en su cabeza. Sus actitudes, es lo que me hace pensar mal. Te están diciendo abiertamente que no tiene nada que ver. Y ya hablé con Javier, y yo no veo ni siquiera sospechas. Ahora, lo que sí me llamó mucho la atención fue cuando dijiste, le pregunté yo a Javier, ¿estás enamorado? Y dijo, estaba. Hace un año como que ya no mucho. La quiero. No, pues yo quiero un chorro de gente. Y tú dijiste, yo sí, y te casaste enamorado, sí. Y tú dijiste, me casé ilusionada. Y enamorada. Porque ilusionada, yo, no. ¿No? Es que eso de ilusionarse, es como, voy a tener un castillo. Mi príncipe azul. Es un especialismo. Pero ¿sabes qué, Amelia? Yo oí algo que dijiste desde que empezó el programa, y lo he traído aquí atorado. A ver, suéltalo, Irene. Yo me casé con la ilusión de que Javier me iba a hacer feliz. Claro. Y esa es la peor decisión que podemos tomar en la vida. Nadie hace feliz a nadie. Depositando en alguien más. La felicidad. La felicidad. La felicidad propia es nuestra responsabilidad. Y ¿sabes qué, Amelia? Tú traes heridas del pasado muy fuertes que no has podido solucionar. Entonces, tú tienes un trabajo contigo muy grande que hacer, que te permita amarte a ti y no esperar que nadie en el afuera venga a darte esta felicidad que solo tú puedes darte y valorarte para entonces poder ser valorada por los demás. Y otra cosa aquí, bueno, hay dos frases célebres de las abuelitas. Necesitas ser psicóloga. El casado casa quiere y dos reinas no caben en un mismo castillo. Esa es regla. Entonces, aquí necesitas aplausos y todo. El público de pie, Goretti gritando. Pedrito también. No, bueno, es que es cierto. La familia son ellos dos. Claro. Y la familia eres tú con tu marido y tus hijas. Así es. Pero entonces tenemos dos familias que están ocupando roles, que están totalmente tergiversados en donde se diluye incluso el poder y el lugar del propio esposo. Así es. Oye, voy a hacer una pausa porque me están correteando ya, pero de verdad, aguanten. Pregunta. ¿Quieren seguir casados o no? ¿Qué podemos hacer por ustedes? ¿Le podemos poner un remedio a la situación? Digo, cuentan con nosotros, pero sí vamos a buscar soluciones. Y obviamente aquí está nuestro abogado para que también ahorita dé su punto de vista al respecto. Voy a la pausa rapidísimo, regreso y vamos a ver qué nos responde después de la pausa comercial. ¿Quién era usted? A ver, ahí está. Código, cuerda, otra vez más que le gano. No, así van como 100 contra una que me acaban de ganar hace rato. Regreso después de la pausa comercial. No se vaya. Ponga mucha atención. En un estudio realizado en España sobre los familiares problemáticos de las parejas, resultó que más del 56% de las parejas confesó haber tenido más problemas con los cuñados y con cuños que con las propias suegras. Y esto se debe a la competencia o sobreprotección que existe entre hermanos y que sus parejas intentan romper. Según el estudio, ¿eh? Regreso. ¿Un hombre debe dejar a su esposa porque su familia no la acepta? No, no, no la debe de dejar porque si se quieren y se aman, pues no, no creo que la, o sea, tampoco no está bien. No, porque al final de cuentas está casado con uno, no con la familia. No, no, porque tú amas a esa persona y no siempre va a estar tu familia contigo y a lo mejor esa persona siempre va a estar junto de ti. No, el hombre escoge a su esposa y creo que la familia debe de recibirlo así, ¿no? O mantenerse al margen, ¿no? Digo, si no la reciben cuando menos mantenerse al margen. Bueno, pues ya, esto de la sospecha de que tu marido anda con cuña, pues no es cierto. Ya, te lo dijeron. ¿Lo crees o no? Sí, lo creo. Ahora, ¿van a seguir casados o no? Rocío, cuando yo conocí a Amelia, era una persona completamente diferente a lo que hoy es. ¿Tú crees? Sí, se la pasaba cantando, era muy alegre, llegaba a la casa, siempre tenía todo limpio y de pronto cuando empezó ella a pensar que yo tenía alguna relación extraña con mi cuñada, todo cambió, se volvió gritona, neurótica, todo le molestaba. Siempre se te dijo que me dejes algo mejor que la señora. Eso es al revés. Eso es al revés, eso es al revés. Extraño, extraño a mí. ¿Cómo te gustaría a ti? No, no, Rocío, pero es cierto. A ver, te voy a decir algo y te lo tengo que compartir igual al público. Es algo que yo pienso, ¿ok? Me he dado cuenta, tristemente, porque soy mujer y me enorgullezco mucho de mi sexo, que muchas veces, pero muchas veces, la peor enemiga de la mujer es la propia mujer. Ella me ha tachado de una cualquiera con él, ¿yo por qué no la voy a atachar? No, porque no, señora, porque tú eres una señora, o sea, tú no puedes estar atacando. Entonces, ella sí puede. No. O sea, ella sí puede ponerte en mal con todo el mundo, pero yo no puedo decir lo que yo pienso, porque yo lo vivo. Y yo vivo ahí y me doy cuenta de cómo es. Juliana, tú puedes decir lo que se te pegue la gana y lo que piensas, por supuesto, pero no atacar. O sea, ¿cómo crees que le vas a decir? No, pues es que yo le he dicho que se puede conseguir, que se hubiera conseguido algo mejor. Dios mío, o sea, si no es este... Oye, la manera de pensar de él, o cómo ha cambiado sus actitudes, es porque su familia le habla mal de mí. Todo tenemos la culpa de nosotros. Siempre. No, no tienes la culpa de nada. A ver, tú eres influenciable, o sea, si realmente tu familia influye mucho en ti, en tus decisiones. No. Sí se deja mucho. Ajá. Lo que pasa es que siempre ha sido el peso de la familia, desde siempre. No el peso, más bien el que sostiene la familia. O sea, tú tomaste el papel de papá. Tomé el rol del padre, exacto. Malo. Entonces, cualquier bronca que ocurría con cualquiera de mis hermanos, venían conmigo y yo los orientaba o trataba de orientarlos. Eso es lo que tú no entiendes. Si no querías entender y nunca entenderás. Les ayudaba de donde yo podía. Entonces, cuando yo decidí hacer mi vida, pues conocí a Amelia, me pareció una persona excelente que podía compartir conmigo la vida. Pero el error más grande fue llevarla a la casa y empezar estas discusiones. Sí, pero por sus actitudes de su familia. A mí no me han... Vaya, hasta que estoy de acuerdo. Todo el tiempo me distean a Nafameta, Lilia, e intentan... Me han maltratado, me han... Amelia, por favor, dame chance de hablar con ellos. A ver, déjate ayudar para que realmente podamos hacer algo. Mira, yo vengo de una zona que es la Huasteca Potosina, un lugar hermosísimo. Pero de donde yo vengo, es una de las zonas más pobres del país. Si tú supieras todo lo que me han dicho a mí, si tú supieras la cantidad de ofensas y cosas que me han llegado a decir y a inventar de mí, ¿sabes cuántos cabellos de la cabeza se me mueven? Ninguno. Yo estoy segura de quién soy. Entonces, Amelia, ya olvídate de todo lo que te dijeron y te metieron en la cabeza. No te lo compres. Señora, estás a punto de ser un abogado. Por Dios. Eso es lo que te debes de enfocar. ¿Qué has logrado? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Porque en la casa decían que ella era una analfabeta y yo les decía que no podían decirle eso a mi mujer. Qué bueno. Y entonces ella me pidió apoyo para que yo le ayudara a llevar la carrera. Yo estoy pagando la carrera de ella. Oye, qué bien. Sí, me está pagando la carrera. La mujer. Pero a mí me dejó de dar gasto. Los gastos de la comida los llevo yo. No es gasto, más bien son lujos. Él nunca me ha dado ni 50 pesos. Ten 50. No, a ver, a ver. Pero te está apoyando la carrera. No, 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 no. Amelia, pero te está apoyando con lo de la carrera. Es un acuerdo que llegamos los dos. O sea, es un acuerdo que llegamos. Pero a ti no te molesta a ella porque a mí mi esposo le llega a pedir prestado. Pero cuando su familia me dice, gracias a él estás estudiando, le digo, sí. Pero yo llevo los gastos de la casa. Y si fuera al revés, o sea, si yo hubiera, yo con mi trabajo, porque yo hago ropa, me dedico a hacer ropa, con mi trabajo yo hubiera podido pagarme toda la carrera. Pero quedamos en un acuerdo. Ajá, quedamos en ese acuerdo. El acuerdo fue, yo voy a pagar tu carrera y te voy a dar para la casa, para la despensa, la manutención. Pero no me lo hace. Pero no te voy a poder comprar en ese momento ropa, ir al cine, llevarte a una cena. Dale chance de hablar, Amelia. Llevarte a una cena. Está hablando el señor. Cuando tú entraste, nadie te interrumpió. Por favor, señor. Entonces, ella dijo, sí, está muy bien. De pronto llega mi hermano Víctor, llega con el otro de mis hermanos, me piden apoyo, también les ayudo. Entonces, ella dice, ¿por qué? ¿Tú crees que haces bien? Es que si no les ayudo yo, ¿quién les va a ayudar a ellos? A los hermanos. Que se las arreglen. ¿Cómo? ¿Quién te ayuda a ti? Trabajando, soy el sostén de ellos. ¿Ellos también pueden trabajar? ¿O qué es? ¿Me estoy pasando? No, en lo absoluto. Creo que a él le toca, por supuesto, cuidar de su familia. Y su familia, tu familia es Amelia. La familia es extendida, pero ya no son menores de edad. O sea, tú no tienes esa obligación. Lo haces porque quieres, si pudieras. Pero atender a tu esposa, atender tu relación, apoyarla y además cumplir con las obligaciones de cónyuge, en este momento es lo más importante. Y tus hermanos tienen sus propios hogares, tienen sus propias vidas. Eso te hace desviar la atención de lo verdaderamente importante. Y Rocío, cuando me preguntas, ¿por qué no nos hemos salido de la casa? Porque también en algún momento, Amalia y yo lo platicamos, es porque tengo muchas deudas. No podría yo sostener otra casa más aparte de... Bueno, pero quizá cuando... Si ustedes deciden seguir juntos, quizá cuando Amalia trabaje, pues digo, algo dejará, ¿no, Mario? Mira, Rocío, el objetivo del matrimonio es la unión familiar y el crecimiento de las familias. Claro. Aquí alcanzamos a ver que no existe una familia. Desconozco si el vínculo de la confianza ya se rompió, que es uno de los elementos principales. También no me gusta escuchar que pareciera que la mujer únicamente sirve para dar hijos, como lo hemos estado escuchando. Eso es algo de antaño, de hace 60, 70 años, que incluso fue alguno de los motivos por el que había el divorcio, ¿no? Pero hoy en día eso ya no existe. Aquí debe haber un vínculo de familias y es como debe de respetarse. Si en realidad hay un matrimonio, las demás familias no se pueden meter. Entonces, si entre ellos deciden que el matrimonio no funcionó, lo mejor es ni seguir desgastando sus propias vidas y separarse. No pasa nada si se separan, se están ayudando a ellos mismos. Pero sí, el matrimonio debe ser el crecimiento familiar de dos personas. ¿Divorcio administrativo? Sí. Porque no tienen hijos. Aquí tendrían que ir con un juez, puesto que hay una manutención. Sí está pagando la universidad y en su momento le dio gasto. Entonces, sí tendrían que ir a un juez para fijar una pensión. Ok. Y por eso nosotros, en este caso, con este conflicto que estamos viviendo los tres y con la familia que también está metida en esta bronca, nos recurrimos a ti, a tus expertos, para que lo podamos solucionar de una o de la otra forma. ¿Cómo? Porque quede claro que ella y yo. No, no, no. Eso ya quedó claro. O sea, Yuliana, yo creo que ya eso quedó más que claro. Muchos puntos quedaron muy claros, pero yo sigo sin tener claro el punto más importante aquí. ¿Ustedes qué deciden? ¿Seguir juntos? ¿Se quieren dar un break? ¿Quieren, no sé, a lo mejor darle chance a Amelia que se reciba y de pronto tengo una chamba? Y entonces ya puedan tener lana para poderse cambiar a algo, a un espacio donde solamente compartan ustedes dos. No lo sé, digo yo ya, fíjate, se me ocurrieron cuatro opciones y a ustedes qué se les ocurre después de la pausa comercial. Porque además, ay Dios mío, pues ustedes me lo compartieron en la pausa. Que Amelia le reclama a Yuliana que tiene cuatro meses sin sostener relaciones sexuales. Y lo dijimos aquí, o sea, eso no lo tienes, pero eso no se lo tienes que decir, ni a ella, ni a nadie. Es con tu marido después de la pausa comercial, porque es esto también, derivado de todo lo que está pasando. Regreso, recuerden, código QR, ahí está, ya lo dejaron, dijo, ya vio, para que usted acerque su teléfono y entre en contacto con nosotros. No se vayan. Pues iniciamos este programa con la denuncia o la sospecha de Amelia de que su esposo era infiel con su cuñada. Y ya quedó claro que su cuñada no tiene absolutamente nada que ver con Javier en este caso. Y yo lo que quiero saber es que deciden. Amelia en la pausa comercial aparentemente dijo que no, yo no sé si va a reconsiderar, no lo sé. Ya les di muchas ideas para ver lo que responden. ¿Qué responde usted, Javier? A mí lo que me gustaría, Amelia, es volver nuevamente a esos años bonitos que vivimos, de estos cuatro. Que termines tu carrera y más adelante, como dice Rocío, ver las posibilidades de que con tu trabajo y con mi trabajo nos podamos ir de la casa. Pero sí intentarlo, tú y yo solos nada más. Eso es lo que quiero yo. Qué padre. Yo realmente sí deseo eso. Sí, yo lo deseo. ¿Lo mismo que Javier? Sí. O sea, he deseado intentarlo, pero la verdad, él no me ama. ¿Eso deseabas? Deseaba. ¿Por qué? Él no me ama. ¿Por qué? Con todo este tiempo realmente me ha demostrado que no me ama. Pero a ver. Los hechos demuestran lo contrario. Amelia. Rocío, permíteme. Yo lo he tratado con mucho amor desde un principio. Yo nunca le he gritado. O sea, él es muy mentiroso, demasiado mentiroso. Yo nunca, no me gusta mi gritar. ¿Te parece que es mentiroso? Sí. Yo creo que lo mejor para sí es no seguir con la persona así. Es muy mentiroso. Eso te va a ayudar a ti, porque ella está mal. Él siempre me grita por la nada, se acelera. Y yo le he dicho varias veces, por favor, no me grites. Está tu familia afuera. Bueno, tú dices que no. Y le he dicho que no. Entonces, él como quiera me grita. Es el mejor puñado para ti. El trato, él la prioridad es todos menos yo. Juliana. Desde que llegué, todos menos yo. Es que no se puede con una mujer así, Rocío. De verdad, le hablas con la psicóloga también y ella le entra por aquí y le sale por allá. Mira, yo estoy acostumbrada por mí, ni te preocupes. Aquí lo importante es amarme yo, es quererme yo. Estamos más allá. Pero no te amas ni te quieres, porque tampoco es que no quieres. No quiero estar con ella. Ok, ya no quiero. ¿Cómo te podemos ayudar? Siempre se lo he suplicado. Ok, ¿cómo te podemos ayudar entonces? No te vas a rogar. Eres una mujer insuficiente, de verdad. Con una psicóloga, mejor busco una ayuda psicológica. O sea, mejor si me ayuda para poder amarme cada vez más. Tengo ahorita que estoy estudiando, que ya no tardo en concluir. Quiero crecer profesionalmente. Eso para mí es lo importante, amarme, quererme como ser humano. Porque yo siempre he sido un ejemplo para mis hijos. Y con esta situación que yo he vivido, mis hijos sí se han puesto tristes. Una hija me ha dicho, tú no tienes por qué soportar esta situación. Él nunca, nunca quiere ir conmigo a visitar a mi familia. Bueno, eso ya no tiene ni por qué. A ver, si tú ya decidiste que él va a salir de tu vida, ya no regreses a lo mismo. Yo ya no quiero. Porque ya tú decidiste que no va a formar parte de tu vida. Y tú ya no regreses si quieres. Rocío, pero yo tengo un compromiso contigo. Si esté contigo o no esté contigo, yo te voy a seguir ayudando a tu carrera. Aunque ella termine la carrera, aunque ella no quiera estar conmigo, yo voy a cumplir con la... Y no te preocupes, estamos por social. Oye, Amelia, te doy un consejo de todo corazón. De verdad, aprende a escuchar. Está diciendo cosas sumamente importantes para ti. Y creo que le estoy dando más importancia yo a lo que está diciendo. El Señor se está portando como un caballero. Está diciendo que te va a ayudar hasta el final de tus estudios para que tú concluyas correctamente tus estudios. Y perdón, pero sí te lo tengo que decir. Soy partidaria de que las cosas que comienzan con amor se cierren con amor. Para mí es el círculo perfecto, ¿o no? Sí. Me parece excelente que los dos puedan terminar esto bien, ¿no? Claro. Sé que va a ser un poco difícil, un poco rasposo. Desgastante, ¿no? Pero con la voluntad, que me da gusto escuchar de Javier, a veces cuando hay una parte, una manutención, normalmente esta puerta se cierra. Sí. Pero aquí hay una puerta abierta y eso va a hacer que las cosas fluyan. Claro. Probablemente no hay casos en donde el divorcio hace que se unan malas personas. Entonces, no me gustaría saber que este vínculo cuando se deshace vuelva a deshacerse. Pero sí, si está la posibilidad de Javier de seguir apoyándola, pues qué bueno, tenemos un caso sencillo de resolver. Claro. Y por favor, pues no ausentarnos cuando haya esta separación de los juzgados, ¿no? Esto tiene que quedar asentado en un juzgado, puesto que va a haber una manutención. Y así puede quedar tan específico. Claro. En el momento en el que termina la universidad, se acaba esto. A lo mejor se arrepiente. Por supuesto, a lo mejor, ¿no? Porque yo veo que Amelia está tomando una decisión desde mucho enojo, mucha entraña. Y esas decisiones tan importantes, porque el matrimonio para mí no es un juego. Esto requiere incluso pasar pruebas difíciles de pronto, no necesariamente el sufrimiento, pero sí el crecimiento y a veces implica pasar por algunos baches. Entonces, tal vez tomando la decisión, como dijiste, desde el pensamiento y desde un amor propio, desde un lugar distinto, puedes continuar una relación sana con tu pareja. Y yo le diría, Juliana, que no te metas. Que de verdad, tú ya no te ocupes de la relación entre ellos, sino de la tuya con tu pareja. Y aprendamos una palabra, Rocío. Sororidad. Hermandad entre mujeres. Que no me metan nada más a mí. Amistad entre mujeres. Punto. Ustedes que se respeten. Por eso. Que como mujeres nos cuidemos, nos respetemos, nos hermanemos. Así es. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Y yo te puedo decir algo así, final, final. Bueno, espero que no sea final y que te vuelva a ver. Pero yo me iría con la propuesta de Javier, enfriaría el estómago, en verdad, y me daría hasta una tregua. Quizá un par de terapias con Irene. Y luego entonces tomaría una decisión. Y te voy a decir por qué. Porque se habla mucho de que existen muchos hombres infieles, que todos son malos, que todo... No, yo no creo eso. Porque yo he tenido grandes hombres en mi vida y simplemente fuimos por diferentes caminos. Y mujer, este es un buen hombre. En verdad, es un caballero y se está comportando como tal. Tú sabes la decisión. Señor, lo que pase, cuenten con nosotros. Aquí estamos. Sororidad. Sororidad. Piénsalo bien antes de que des ese paso. Porque después ya no hay para atrás, ¿verdad? Gracias. Ay, ¿qué me ves, Mario? Se me queda viendo de repente bien feo. Que todo lo bueno te siga, te abraza y permanezca contigo. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.